Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la descarga de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos. Somos todos bienvenidos. Esta es la segunda predicación de una serie de tres. Ayer comentábamos algunos fundamentos bíblicos sobre las bendiciones y las maldiciones. Hemos enunciado unos tres principios, unos cuatro ejemplos y unos cinco contrastes. Contrastes. Contrastes entre la bendición y la maldición. Porque una tentación es mirarlas como si fueran al mismo nivel. No se puede caer en eso. La bendición tiene toda la fuerza del Dios creador. Mientras que una maldición, cuando se produce, apenas puede tener la fuerza de una criatura. Esa es una de las enseñanzas, una de las afirmaciones más importantes del día de ayer. La bendición es mucho más fuerte porque la bendición viene de Dios. En cambio, cualquier tipo de maleficio, mala voluntad, increpación, insulto o maldición, apenas tiene el alcance de una criatura. Otra cosa que quiero destacar de nuestra charla de ayer, para quienes no pudieron estar, quién sabe, tal vez tenían que hacerles una tomografía axial, ¿sí? Algún otro tipo de compromiso difícil. Quienes no vinieron el día de ayer y están hoy aquí, hay un buen número. Todos ellos estaban en tomografía ayer. Bueno, entonces, por eso estamos planteando estos elementos. En mi canal de YouTube, que todos ustedes conocen y que está al servicio de ustedes y que se llama Fray Nelson, si usted entra a YouTube o a mi canal que se llama Fray Nelson, bendito sea Dios, ya son más de 5.300 videos que hay en ese canal. Y esta semana me comentaba YouTube que hemos superado 13 millones de visualizaciones. Es decir, es para darle realmente la gloria a Dios porque vamos avanzando. En ese canal está la primera, la primera de estas charlas. De manera que si usted no pudo venir ayer, porque le estaban haciendo un examen especializado, era una cuestión realmente que no se podía aplazar de ninguna manera, que estaba tal vez aterrizando de la Estación Espacial Internacional. O sea, algún compromiso de ese tamaño y no pudo venir ayer. Usted puede verlo en el canal de YouTube. Fundamentos bíblicos de la bendición y de la maldición. Si usted entra a YouTube, lo puede ver. Bueno, entonces, las ideas que destacamos de ayer son sobre todo dos. Primera, no se puede comparar la fuerza de la bendición con el daño que causa una maldición. Porque la bendición viene de Dios Creador. Ahora bien, el que rechaza obstinadamente, torpemente rechaza a Dios, hasta la hora misma de su muerte, el que torpemente y obstinadamente llegare a rechazar a Dios hasta ese momento, ese sí atrae sobre sí maldición. Eso ya es otra cosa. Por eso tenemos que vivir en el santo temor de Dios con una claridad muy grande. Que ese temor que al principio puede parecer simplemente miedo, miedo a condenarse, miedo a una vida sin sentido o cualquier otro tipo de miedo. Ese temor de Dios que puede empezar siendo un simple miedo, después se vuelve temor de ofenderle. No quiero ofender al Dios que me ha amado tanto. Entonces, primera enseñanza clave del día de ayer, la repito por última vez, para los que estaban regresando de la Estación Espacial Internacional, quiero recordarles, no se puede comparar la bendición con la maldición. Y la segunda que me parece muy bella, pues ayer hablamos de muchas cosas, pero la segunda que me parece muy bella y muy importante es esta. Nosotros estamos bajo el poder de varias bendiciones. Y esas bendiciones están activas, están vigentes. Nosotros mencionábamos ayer varias bendiciones. Yo voy a buscar aquí algunas de esas bendiciones para que usted se dé cuenta. Mire, estamos bajo la bendición de Noé. Después del terrible castigo del diluvio, según el lenguaje que utiliza la Biblia, después de esa gran purificación, estamos bajo la bendición de Noé. Esa bendición no ha sido destruida. Dios es tan maravilloso, que como dice la carta, como dice, perdón, el Evangelio de Juan, Él nos da bendición por bendición. Bendición sobre bendición. Y la bendición de Noé, ¿cuál es? La misma de la creación. Crece y sé fecundo. Crece y multiplícate. Crece quiere decir, alcanza tu plenitud. Es Dios quien te bendice. Es Dios quien te invita. Llega a tu plenitud. No te detengas. No naciste para quedarte a mitad de camino. Crece. Llega a tu plenitud. Esa bendición está vigente, está activa. Multiplícate. Sé fecundo. ¿Qué quiere decir? No pases por esta tierra como si no hubieras existido. El libro eclesiástico tiene una afirmación muy bonita. Por allá hacia la altura del capítulo 40, una cosa así me parece. Dice el libro eclesiástico. Hay gente que pasó por esta tierra como si no hubieran vivido. Es decir, lo único que hicieron fue gastar ropa. Fue lo único que hicieron. Hay gente que pasó por esta tierra como si no hubiera vivido. Y luego entra a hablarnos de los grandes bendecidos. Abraham, Moisés, David, el profeta Elías. Nos da muchos ejemplos de personas bendecidas. Entonces la bendición de Noé está activa. Eso quiere decir que Dios quiere que tu vida deje un fruto. Nos dice el Señor Jesucristo capítulo 15 de San Juan. Yo los he destinado para que ustedes vayan y den fruto. Tu vida no es un tiempo perdido. Tu vida no es un círculo de producir, consumir, entretenerse. Producir, consumir, entretenerse. Tu vida tiene un propósito. Ese propósito se ve de una manera espectacular en los papás cuando tienen sus hijos. Esos hijos, tus hijos como renuevos de olivo en torno a tu mesa. Esos hijos son una gran alegría para los papás que tienen esa vocación. Pero no es la única manera de ser fecundo. El predicador, el santo, aquel que cuando termina su vida puede cerrar los ojos pensando sembré, sembré con abundancia amor, sembré con abundancia evangelio. Esa persona también ha sido fecunda de una manera que en cierto sentido es más permanente. Entonces la bendición de Noé está activa. Conócela, conócela y activala en tu corazón. Ejerce fe en esa maravillosa promesa. Porque es para ti. Tú no naciste para detenerte. ¿Qué otra bendición está activa? La bendición de Abraham. Yo haré de ti bendición para todas las naciones. Y Abraham nos enseña algo. Que la manera de transmitir la experiencia de Dios. La única manera, la única esperanza de transmitir a otros lo que nosotros hemos vivido. ¿Cuál es? A través de la bendición. Es decir, así como nosotros hemos recibido bendición. Nosotros bendecimos a los otros. Y por eso yo los exhorto. Bendigan. Bendigan a sus hijos. Bendigan a sus amigos. Bendigan sus negocios. Bendigan las personas. Usted llega a un trabajo nuevo. Empiece por bendecir en su corazón. Ya les explicaba ayer. No todo tiene que decir usted en voz alta. No todo tiene que decirlo en voz alta. Hay veces que se puede. Hay veces que no. Si usted llega a un nuevo trabajo. Y usted llega a hacer escándalo. Y decir, bueno, te bendigo. Y a ti también. No te preocupes. A ti también te bendigo. Dicen, hey, saquen. Saquen al loco. Sáquen. Sáquenlo. No tienes que hacer escándalo. La fe no tiene que ser algo así. Es sobre todo lo que sucede en tu corazón. Hay momentos en que se puede decir en voz alta. Hay momentos en que se puede decir. Yo recuerdo la voz de mi padre bendiciéndonos. Eso lo comentaba en otra predicación hace mucho tiempo aquí también. Mis papás. Sobre todo mi papá nos bendecía y nos bendecía en voz alta. Bendecía, por ejemplo, nuestros pies. En esa época yo no calzaba lo que calzo ahora. Bueno, bendecía. Mi papá bendecía nuestros pies. Nuestros piececitos los bendecía. Y le pedía a Dios. Lleva a este hijo por buenos caminos. Y ya ven. Me trajo a Bucaramanga. ¿Eh? De ese cuenta. ¿Para qué? Para purgar mis pecados. Para, bueno. Entonces. Bendigan. Abraham que nos enseña. Abraham nos enseña. Abraham nos enseña que hay que bendecir. Que usted puede. Nadie le puede inyectar la fe a otra persona. Usted lo que ha vivido con Dios. Usted no se lo puede inyectar a otra persona. Pero usted si puede bendecir. Y bendecir. Y bendecir. Y la fuerza de la bendición que hay en usted. Es la mejor preparación para ese corazón. Para que también sea bendecido. Eso nos enseñó Abraham. Y luego hablábamos de Moisés. Y la bendición que está en números capítulo 6. Y aprendíamos otra cosa muy importante. Yo estoy haciendo este repaso. Porque muchas personas no vinieron el día de ayer. ¿Qué nos enseñó Moisés? Nos enseñó que el objetivo de toda bendición es. Que el Señor. Que el Señor que. Que bendice. No, lo dijimos más preciso. Que el Señor que. Te muestre su rostro. El gran objetivo de la bendición. No es lo que a veces dicen en unos grupos de oración. Sobre todo de confesiones cristianas no católicas. Que la gente dice. El Señor me ha bendecido. ¿Por qué se sabe? Porque tengo una gran cantidad de dinero. Porque tengo buena salud. Porque tengo una esposa hermosa. Porque tengo. Si todas esas pueden ser bendiciones de Dios. Pero la gran bendición. El objetivo. De toda bendición. ¿Cuál es? Que el Señor. Te muestre su rostro. Y acuérdate una frase que decíamos ayer. Esa. Esa meta. Ese punto de llegada. Que el Señor. Me muestre su rostro. Es lo que me hace sentir. Que nunca seré. Ni demasiado. Pobre. Ni demasiado rico. Me pueden quitar muchas cosas. Pero el anhelo de buscarlo a Él. Mi alma tiene sed de ti. Sed del Dios vivo. Me pueden quitar muchas cosas. Muchas. Pero mi camino hacia Él. Mi encuentro con Él. El abrazo que Él me está preparando. Eso no me lo pueden quitar. Nadie me puede hacer demasiado pobre. Nadie me puede hacer demasiado rico. Pueden llegar cosas maravillosas. Amigos extraordinarios. Puede aparecer el amor de mi vida. Pueden aparecer grandes negocios. Todo eso es demasiado pequeño. Frente a la alegría del encuentro con Papá Dios. Entonces. Nos enseña. Moisés. ¿En dónde? En el libro de los números. Nos enseña. Que el propósito de toda bendición es el rostro. Y que importante. Sobre todo en la juventud. Que importante que nosotros tengamos esa claridad. Porque a veces uno de joven. Cuando yo era joven. Que fue el siglo pasado. Cuando uno es joven. Uno a veces se entusiasma. Se entusiasma demasiado con algunas cosas. Si yo tuviera este dinero. Que me den un milloncito de dólares. Yo con eso me defiendo. Entonces. Uno está obsesionado. Y si me llegara esto. Yo con eso sería feliz. Si yo tuviera ese negocio. Ya con eso. Mire. Si yo manejara ese carro. Mire. Yo con ese carro. Ya. No. Nunca serás demasiado rico. Ni demasiado pobre en esta tierra. Nunca. Porque el propósito de toda bendición es el rostro. Entonces. Ahí si se cumple lo que dijo Moisés en el libro del Deuteronomio. No te vayas a desviar. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. No te vayas a desviar. Porque hay alguien que te está esperando. Hay un rostro que te está esperando. Y luego dijimos que el cuarto ejemplo de bendición. Era nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro tema de hoy. De manera que ya empezamos. Nuestro tema de hoy. Bendecidos en Jesucristo. Bendecidos en Jesucristo. Ese es nuestro tema de hoy. Y le doy gracias a Dios. Que nos permite encontrarnos y realizarlo. Bueno. ¿Por dónde vamos a empezar este tema? Vamos a empezarlo de una manera un poquito lúgubre. Un poquito triste. Con la esperanza de que a medida que vamos hablando. Vamos descubriendo. Cómo el Señor nos ha sacado de las tinieblas. Y nos ha llevado a su luz admirable. Vamos a empezar un poquito. Un poquito en la oscuridad. Y vamos a empezar a preguntarnos esto. ¿Por qué tantas personas viven como si no fueran objeto del amor de Dios? ¿Por qué tantas personas viven tan cargadas? Cargadas de tristeza. Cargadas de soledad. Cargadas de frustración. Cargadas de tensión, de estrés. ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas viven? No como si fueran hijos del Dios Altísimo. Sino como si fueran hijos de la angustia. Hijos de la preocupación. ¿Por qué hay tantas cosas que nos agobian? ¿Por qué no tenemos muchas personas? No tenemos o no hemos tenido tantas veces. Esa experiencia descrita en el capítulo décimo del Evangelio según San Juan. Dice Jesús en ese capítulo. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Vida en abundancia. Vamos a decir esas palabras aplicándolas a cada uno. Tenga la bondad de repetir después de mí. Dios ha venido. Dios ha venido. Para que yo tenga vida. Para que yo tenga vida. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Lo repetimos una vez más. Dios ha venido. Dios ha venido. Para que yo tenga vida y vida en abundancia. Hermanos, la pregunta es, ¿por qué muchas veces no experimentamos esa vida en abundancia? ¿Qué es lo que nos frena? Uno inicialmente piensa que son las circunstancias, los problemas, las deudas, la economía. Otro tipo de situaciones también, por ejemplo, eso que uno tiene que enfrentar cada mañana cuando se ve en el espejo. Soy feo. Entonces uno cree que el problema es ese, el espejo no miente, soy feo. Entonces, ahí hay un problema, tengo deudas. Como aquella persona que oraba, estaba acostado y oraba y le decía a Dios, Dime por qué, por qué tengo que levantarme hoy a trabajar, dame una sola razón. Y el Señor le habló y le respondió, eres pobre. Entonces, ¿por qué muchas personas no experimentan la vida en abundancia? Uno al principio le echa la culpa a las circunstancias, repito. La culpa a las circunstancias, no, que mi familia, que los negocios, que la salud, los hijos. No habrá otra causa, una causa tal vez más profunda. Hermanos, el Salmo 65, en la numeración usual de la Biblia, tiene una frase que a mí me impacta. Tanto que escribí el versículo, para que no se me olvidara, Salmo 65, versículo 3. Para quienes están tomando sus apuntes. Otras personas, pues ya sabemos que están por encima del bien y del mal. Salmo 65, versículo 3. ¿Qué dice? Nuestros delitos nos abruman. Nuestros delitos nos abruman. Luego añade, bendito sea Dios, pero tú los perdonas. En el Salmo 130, también versículo 13, encontramos esta otra frase. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero también añade, de ti procede el perdón y así infundes respeto. Es interesante lo que nos dicen estos dos textos, el Salmo 65 y el Salmo 130. Ambos nos hablan de una abundancia de pecado. Salmo 65 dice, nuestros delitos nos abruman. Salmo 130 dice, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? La verdad es que muchos de nosotros tenemos esa experiencia, la experiencia de un pasado que es pesado. Y vamos a jugar con las palabras para decir eso. Sobre nosotros muchas veces está la carga de un pasado pesado. Un pasado pesado. Nuestros delitos nos abruman. El gran problema del pecado no es simplemente el tamaño de la falta. El gran problema del pecado es que crea una barrera, crea una distancia. Si quieres quedarte con una primera frase en este momento, quédate con esta. El pecado te desconecta. Observemos Génesis capítulo 3. El pecado que cometieron nuestros primeros padres, es fundamentalmente un pecado de desobediencia. Ellos caen en desobediencia. Pero fíjate cuál es la reacción de ellos. Apartarse de Dios. Esconderse. Ellos se van. Ellos se apartan de Dios. Ellos se apartan de la mirada de Dios. Y tratan de esconderse en el jardín. Entonces fíjate que en el pecado hay dos cosas. El acto malo. El acto perverso. Lo que es propiamente la culpa. Y luego hay otra cosa. Y esa otra cosa que es. La distancia. La desconexión. Lo vamos a describir de esta manera muy sencilla. Imagínate un hijo. Que siempre tuvo la mejor relación con su papá. Siempre. Tanto. Que el papá cada vez le tenía más confianza. Y le iba encomendando más. Los negocios de la pequeña empresa familiar que tenían. Un día. El papá manda al hijo. Para que vaya a cerrar un negocio. Una compra. De unos elementos. Unas materias primas que necesitaban. Este hijo va en representación del papá. A hacer ese negocio. Pongamos algunas cifras. Porque así es más fácil recordar esta historia. Vamos a suponer que era una compra grande. Dentro del tamaño de esa empresa. 20 millones de pesos en materia prima. El hijo va a hacer la negociación. A cerrar pues el negocio. Dejar la firma. Todo en orden. Y va en persona. Cuando llega a donde ese proveedor. El proveedor lo saluda con una gran sonrisa. Y le dice. Hoy es su día de suerte. Claro. Ya ellos tienen negocios hace tiempo. Y le dice el proveedor. Me han dado un mejor precio. Él trabajaba pues con una importadora gigantesca. Me han dado un mejor precio. Y yo no quiero quedarme yo solo con esa ganancia. Yo se la voy a pasar a ustedes. De manera que no le voy a cobrar los 20 millones. Le voy a cobrar 18 millones. O sea que usted recibe lo mismo que iba a tener. Pero le cuesta menos. Eso le dice el proveedor. El muchacho pues por supuesto se alegra mucho. Y un pensamiento perverso pasa por su cabeza. Y si mi papá no se entera de esto. Pues me queda un pequeño dinerito ahí. Fíjate que para la escala de una empresa. Que seguramente maneja cientos de millones de pesos. O miles de millones. Dos millones no son demasiado. Entonces el hijo que está haciendo el negocio. Le dice al proveedor. Obviamente invitándolo a que haga trampa. Le dice. Hagamos una cosa. Ponga ahí en los papeles de todas maneras los 20. El proveedor se da cuenta de lo que este está haciendo por supuesto. Pero de una manera práctica dice. Vamos a cerrar el negocio así. Queda apuntado 20. El hijo solamente dio 18. Se quedó con 2 millones. Regresa con los papeles en orden. Se presenta donde el papá. Aquí está la materia prima. Aquí está el recibo. Aquí está todo. Muy bien el negocio. Puede seguir la empresa. Tú te das cuenta. Que el tamaño de la trampa. No es excesivo. Pues a ver. Si es una trampa. Y si es una ganancia. Que dejó de percibir la empresa del papá. La empresa de la familia. Pero no es el tamaño. No es el tamaño. Del robo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Es la desconexión. Al poco tiempo. El papá llama al hijo. Y le dice. Hijo. Yo por qué lo veo a usted como tan raro. ¿Raro como papá? No sé. Lo veo como distante. Como callado. Pasa algo hijo. Está enfermo. Le pasa algo. Resulta que al hijo. Le cuesta trabajo. Sostenerle la mirada al papá. Porque cada vez que ve los ojos del papá. Él se acuerda. Del robo. Y él se acuerda que a ese papá. Que ha dado todo por él. Le acaba de robar. Y por eso se siente incómodo. Eso es exactamente lo que nos describe. El libro del Génesis. En el capítulo tercero. Cuando Adán y Eva pecan. La presencia de Dios. Que era la más amable y dulce presencia y compañía para Adán y Eva. Ahora ya se vuelve incómoda. Este hijo. Que había trabajado hombro a hombro con su papá. Para sacar adelante y arriba a esa empresa. Ahora ya no quiere mirar al papá a los ojos. Ahora ya se siente un poco extraño. Y tiene los dos millones de pesos en su bolsillo. O en su cuenta bancaria. Pero siente. Yo no he debido hacer eso. Se ha creado ¿qué? Una distancia. Esa distancia. La distancia que crea el pecado. Esa distancia. Es el origen de todas las cargas que llevamos en el alma. Esa distancia. Porque esa distancia ¿qué significa? Esa distancia significa. De aquí en adelante. Lo que me pase. Me toca afrontarlo yo. Ahora me toca a mí. De manera que si tengo una tristeza. Ya no es nuestra tristeza. Es solamente mi tristeza. Si tengo un problema. Ya no es nuestro problema. Ahora solamente es. Mi problema. Entonces fíjate como el pecado. Ese pecado del que nos habla el Salmo 65. Y del que nos habla el Salmo 130. Es el que crea esa barrera. Esa barrera. Esa barrera que. Que hace que la relación se dañe. Esa barrera que se produce de tantas maneras. Esa barrera que sucede cuando se rompe. Por ejemplo la alianza matrimonial. Porque claro en el matrimonio se han prometido. Son ser el uno para el otro. Tu cuerpo es mío. Mi cuerpo es tuyo. Esa es la alianza matrimonial. Entonces. Si esa mujer ha prometido. Mi cuerpo le ha prometido a ese hombre. Mi cuerpo es tuyo. Es solamente tuyo. Y luego ella falla. O si él ha prometido eso. Y él falla. Entonces se produce ese fenómeno. Hay una distancia. Hay una distancia. Pero fíjate que la distancia no la creó Dios. Dios no creó la distancia. Dios quiere que nosotros estemos siempre cerca de él. ¿Cómo se llama estar con Dios sin ninguna distancia? Tiene un nombre muy bonito en griego. Se llama coinonía. Se llama comunión. La iglesia católica ha hablado de esa sensación. Con un término que muchos aprendimos en el catecismo. Estar en la gracia de Dios. Estar en gracia. Estar en gracia. Estar en coinonía. Estar en comunión. Eso es. Eso es lo que significa. Esa falta de distancia. Ese poder mirarnos. Ese poder sonreír. Esa transparencia. Ese no hay obstáculo. No hay obstáculo. Cuando esa mujer le falla al esposo. Cuando ese hombre le falla a su esposa. Llega. Está con ella. Sabe que tiene que disimular. Trata de ocultar lo suyo. Pero hay una distancia. Muchas veces esa distancia la siente. Obviamente la otra persona. Siente aquí hay algo raro. Esto no está bien. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se empiezan a encender alarmas. Porque se ha creado una distancia. Y esa distancia no se resuelve con gritos. Esa distancia no se resuelve con insultos. Esa distancia no se resuelve con violencia. Ah, usted sí que molesta por no decirle la otra palabra. No. No se resuelve. Porque se ha creado una barrera. Entonces, esa enseñanza es clave. ¿Y qué es lo grave de esa barrera? ¿Por qué esa barrera es tan terrible? Porque esa barrera significa que ahora me toca a mí. Es decir, lo que crea esa barrera es la soledad. Y la soledad es, ahora hay muchos que son más fuertes que yo. Cuando estoy con el Señor, uno puede decir, cuando uno está con el Señor, uno puede decir lo de San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el estado de comunión, de coinonía. Porque el que está en el Señor, el que está con Dios, el que está en coinonía con el Señor, el que está en comunión con Dios. Siente su fuerza. Siente su presencia. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Dice un salmo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Es decir, siente esa fortaleza. Siente esa confianza. Salmo 23. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Si un ejército acampa contra mí, dice un salmo. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Mi corazón no tiembla. ¿Por qué? Porque soy fuerte. ¿Soy fuerte? Bueno, estoy unido al que es fuerte. O sea que el lenguaje antes del pecado es nosotros. Nosotros somos fuertes. Nosotros somos fuertes. Ese es el lenguaje antes del pecado. Porque yo siento que soy uno con el Señor. Y sé, como dice esa frase que muchos hemos escuchado. Cristo y yo somos mayoría. Entonces, dice por eso también el cántico del siervo de Yahvé. Endurecí mi rostro como pedernal ante insultos y salivazos. Y pensé, no quedaré defraudado. El que está con el Señor experimenta esa fortaleza. Porque el que se mete conmigo se mete con mi papá. El que quiere algo conmigo tendrá que vérselas con él. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado te desconecta. Entonces, la persona que no conoce de Dios. La persona que se ha separado de Dios. La persona que se ha olvidado de Dios. Únicamente cuenta con sus músculos. Únicamente cuenta con su cerebro. Pero si yo tengo mis músculos. Hay otros músculos que son más potentes que los míos. Y si yo tengo mi cerebro. Hay otros que son más astutos que yo. Y por eso la persona distante de Dios. Porque no lo conoce. O sobre todo porque lo ha rechazado. Porque le ha dado la espalda. Porque se ha olvidado de él. Esa persona. Esa persona en el fondo siente. Si llega otro más fuerte me derriba. Si llega otro más astuto me gana. Si llega otro más inteligente me vence. Por eso. Fuera de Dios. La persona que experimenta. Estoy en el vaivén. De los. Azares. De las fuerzas. Los poderes. Y los intereses de esta tierra. Un día. Alguien me podrá derribar. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre. El rey Saúl. El rey Saúl. No era realmente un hombre que estuviera muy apegado a Dios. Dios lo eligió como primer rey de Israel. Él no estaba muy apegado. Y cuando él empezó a separarse más y más de Dios. Se fue volviendo más y más cobarde. Se fue volviendo más y más miedoso. Se llenó de terror. Se fue llenando de angustia. A medida que más se separaba de Dios. Se fue llenando de más angustia. Mientras él estuvo con Dios. Él tenía certeza. La victoria es de Dios. Pero cuando se separó de Dios. Él tenía que preguntarse. Si serán suficientemente fuertes mis músculos. Si serán suficientemente afiladas mis lanzas. Si serán suficientemente valientes mis soldados. Si serán suficientemente rápidos nuestros caballos. Si serán suficientemente resistentes nuestros escudos. Y entonces se fue llenando de miedo. Y se fue llenando de miedo. Y se fue llenando de miedo. Hasta que llegó un momento. En el que ya no pudo más. ¿Y qué hizo? Como no quería volver a Dios. Como estaba obstinado en su camino de huida de Dios. Fue donde los brujos. Fue donde los brujos. Lo que están haciendo muchos hoy. Le dan la espalda a Dios. Se alejan de Dios. Y cuando tienen problemas. Van a que les lean las cartas. Van a que les averigüen la suerte. Van a que les hagan una limpia. Van a que les hagan un sellamiento. Van a que les hagan un rezo. Van donde los brujos. Eso fue lo que hizo Saúl. Lejos de Dios. Se llenó de pánico. Lejos de Dios. Se sintió inseguro. Lejos de Dios. Se sintió derrotado. Y en vez de volver a Dios. ¿Qué hizo? Fue donde los brujos. Fue donde una espiritista. Para preguntarle si podía ganar esa batalla. Porque ya estaba muerto de miedo. Estaba muerto de miedo. Y la espiritista le dijo. Supuestamente de parte del profeta Samuel. Que ya había muerto. O sea. Como si invocara al profeta. Pero sabemos que ir donde los espiritistas. No es llamar a los muertos. Es llamar a los demonios. En todo caso. A la espiritista esa le dijo. Vas a morir. Y al poco tiempo. Saúl cayó en la batalla. Y murió lejos de Dios. No sabemos que pasó. Para la eternidad de él. Ese no es problema nuestro. Solo Dios sabe. Que puede pasar en la eternidad. De las personas. Pero es muy muy triste. El final de la vida de Saúl. Que estamos aprendiendo hermanos. Estamos aprendiendo. Que cuando nos desconectamos de Dios. Que cuando pecamos. Nos desconectamos de Dios. Es lo primero. Y que cuando uno se desconecta de Dios. Entonces dice. Solo me quedan mis fuerzas. Y cuando uno dice. Solo me quedan mis fuerzas. Al principio uno dice. Yo aguanto. Yo aguanto. ¿Por qué? Porque yo soy muy inteligente. Yo aguanto. ¿Por qué? Porque tengo mucha experiencia. Porque tengo muchos amigos. Porque tengo mucho dinero. Porque soy muy bonita. Porque yo tengo capacidad de seducción. Porque yo soy una gran intrigante. Porque yo soy un gran chismoso. Porque yo sé cómo meter. Yo sé cómo manejar esto. Al principio uno se apoya en sí mismo. Y por un momento. Tiene la embriaguez. La embriaguez del yo. La embriaguez del yo puedo. La embriaguez del yo. Lo puedo lograr. Esa embriaguez dura poco tiempo. Porque muy pronto uno se da cuenta. Que el mundo lejos de Dios. Es un mundo de fieras. Como describió muy bien. El profeta Daniel en sus visiones. Lejos de Dios. El mundo es un mundo de fieras. Entonces una mujer se aparta de Dios. Y dice. Bueno. Pero yo con este cuerpazo que tengo. Yo puedo seducir al que yo quiera. Pero después se da cuenta. Que hay otras que también tienen otros cuerpazos. Y ella se da cuenta que pese a todas las operaciones. Y el alto gramaje de silicona. Llega un momento en el que ganan las naturales. Y entonces ella empieza a ver que está siendo derrotada. El destino de todo el que se aparta de Dios es primero la soberbia. Después el miedo. Después la desesperación. Y si no hay conversión. La condenación. Ese es el único camino. Cuando la persona se aparta de Dios. Pero quiero destacar sobre todo el tema del miedo. El tema de la angustia. Vuelvo a la historia de aquel muchacho. El que le robó dos millones de pesos. Para quienes siguen esta transmisión en internet. Dos millones de pesos. Eso viene siendo algo así como unos seiscientos y tantos dólares. Como casi unos setecientos dólares. Para quienes siguen esto por internet. Porque estamos transmitiendo. Entonces hermanos. El problema no son los seiscientos. Los setecientos dólares. El problema es que. La distancia. El problema es la desconexión. El pecado te desconecta. Y desconectado de Dios. Te pasa lo mismo que una rama. Cuando la cortas del árbol. Si tú tienes un árbol frondoso. Y cortas una rama. La rama cae al suelo. Pero todavía está. Verde. Y sus flores todavía están. Perfumadas. Todavía le queda un resto de vida. Pero ya está muerta. Ya está desconectada. El pecado te desconecta. Y por eso muchos jóvenes. Y yo insisto en el tema de los jóvenes. Porque es la época de la vida en la que más sucede esto. Y por eso muchos jóvenes. Creen. A mí no me ha pasado nada. O sea yo dejé a Dios. Yo dejé los grupos. Y qué me pasó. Pues nada. Uno ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando uno recién se desconecta. Es soberbio. Uno es soberbio. Uno cree. Yo puedo. Yo soy inteligente. Yo tengo manos para trabajar. Yo tengo una cara bonita. Yo soy simpático. Yo tengo muchos amigos. Yo tengo plata. Yo puedo conseguir lo que yo quiera. Pero muy pronto la soberbia va dando paso. A la duda. Luego al miedo. Luego a la angustia. Luego la desesperación. Y si no hay conversión. A la condenación. Por última vez repito. El problema no son los dos millones de pesos. El problema no son los 700 dólares. Ese no es el problema. El problema es la desconexión. Y el problema de la desconexión es que te hace sentir tarde o temprano tu soledad. Y cuando te empiezas a sentir solo. Empiezas a mirar a derecha y a izquierda. Y empiezas a darte cuenta. Que así como tú eres astuto. Y que así como tú eres codicioso. Y así como tú eres intrigante. Y así como tú te crees muy inteligente. El de la izquierda y el de la otra izquierda. El de la derecha y el de la otra derecha también. Y esos también saben jugar sus cartas. Y entonces empiezas a sentir que la vida es una competencia. Y es una competencia despiadada. Y en ese momento la cara se te vuelve dura. Ese es el momento en el que la gente adopta más o menos esta cara. Es la cara de que vénganse. Vénganse pero de a uno. Vénganse de a uno y verás. Yo sí le estoy duro. Vénganse a ver. Vénganse a ver. Aquí estoy yo para la pelea. Y así se vuelve la gente en el amor. Así se vuelve la gente en los negocios. Así se vuelve la gente en las amistades. Así se vuelve la gente en los estudios. Y ese es el momento en el que el libro del Apocalipsis dice. Capítulo tercero. Tienes nombre de vivo. Pero estás muerto. Ya esa persona está muerta. Como la rama que se cayó del árbol. Todavía está verde. Pero ya está muerta. Todavía está verde. Entonces hay jóvenes que uno los ve. Y uno dice. Qué cara tan hermosa. Qué persona tan saludable. Qué iniciativas tan interesantes. Pero ya están muertos. Ya están muertos. Lo que sucede es que cuando una persona muere todavía no apesta. Recién muerto no apesta. Toma tiempo que empieces a apestar. Hasta que son tus propias narices las que empiezan a sentir. Oiga. Yo hiedo. Yo apesto. Yo huelo muy mal. Entonces la persona entra en un proceso de desesperación. Esta explicación hermanos. Esta explicación es muy importante para entender por qué muchas personas se sienten. Como se sienten. Y por qué muchas personas no experimentan bendición. Es verdad que la situación económica no es fácil. Es verdad que nuestras familias no son perfectas. Es verdad que efectivamente como usted lo siente y lo presiente. Usted es feo. Es decir. Todo eso es verdad. Pero el problema grave no es ese. El problema grave no es que usted sea feo. El problema grave no es que usted sea pobre. El problema grave no es que usted venga de una familia disfuncional. El problema grave no es su enfermedad. El problema grave no es la situación del país. El problema grave está en el Salmo 65 y en el Salmo 130. Nuestros delitos nos abruman. Ese es el problema grave. El problema grave es que usted se siente desconectado. Y como usted se siente desconectado. Usted siente que solo cuenta con sus fuerzas. Y con sus amigos. Y con su plata. Y con las ideas que a usted se le ocurran. Y cuando usted empieza a ver que a otros se les ocurren otras ideas. Entonces usted va adquiriendo un color. Que es mezcla de azul y amarillo. Verde creo que llaman eso. Usted empieza a adquirir un color verde. Y usted se vuelve envidioso. Y a mí por qué no se me ocurrió ese negocio. Por qué no se me ocurrió ya con eso. Ya con eso yo tendría. Y usted hace todo lo posible. Usted hace gimnasia. Usted hace abdominales. Usted paga. Para que un entrenador le mejore su figura. Y aparece por allá una espectacular reina de belleza. Y usted empieza a ponerse de un color que es mezcla de amarillo y azul. Y usted dice ya se creerá bonita. Pero su envidia. Porque ese es el nombre que eso tiene. Su envidia de que proviene. Que en el fondo usted se siente sola batallando en la vida. Usted se siente solo batallando en la vida. Y eso es lo que le hace sentir a usted. Que hay una cosa que le abruma. Y por eso usted no siente bendición. Y por eso esa cara arrugada. Y por eso esa preocupación constante. Y por eso ese agobio. Y por eso ese estrés. Y por eso un gran negocio es poner esas. Ay esos consultorios donde le hacen unos masajitos. Fíjese que yo no les cobro por esos consejos. No cobro. Pongan. Pongan un lugar de masajes. Cada vez la gente va a estar más tensa. Entonces la gente se tensiona. La gente se agobia. La gente se siente recargada. Y todo el mundo anda así. Y por eso estamos en la época de la intolerancia. Y el otro me va a acercar el carro. ¿Y qué le pasó a usted que quiere? Y usted tampoco me diga nada. Ay Dios mío. Que me hacen perder la gracia. De la comunión decía una viejita. Oígame. Oígame bien. Oígame bien. Si usted no experimenta la fuerza de la bendición de Noé. ¿Cuál era el segundo? Bien. Me cae bien. Sí. ¿El tercero? Moisés. Si usted no es. Y sobre todo la bendición de Cristo. Que es de la que vamos a seguir hablando ahorita. Si usted no siente la fuerza de esas bendiciones. No le eche la culpa únicamente al país. Ni a esos puertos políticos corruptos. De generosos. No sirve nada. Ni uno de ellos sirve. Mire. Uno desfoga. Contra esos personajes. Llámense políticos. Líderes. Negociantes. Los ricos. Los comunistas. Uno saca toda esa rabia. Pero en el fondo lo que te abruma. Es que te sientes desconectado. Y como te sientes desconectado. Te sientes. Solo. 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 Y en esa soledad sientes. Yo lo único que tengo es. Un metro con cincuenta y cuatro. Y con eso. Me toca dar la pelea. Con eso me toca dar la pelea. Yo lo único que tengo es este coeficiente intelectual. Que cuando me lo medí. Por octava vez. Ya me dio ciento cinco. No es gran cosa. Se supone que estadísticamente. El promedio está sobre cien. Tienes ciento cinco. No es gran cosa. Para que empiecen a clasificarte de genio. Tienes que pasar de ciento cincuenta papito. Y no has llegado ni a cien. A ciento cinco. Lo tuyo es uno cero cinco. Tenía que ser uno cinco cero. I'm sorry. I'm sorry. Genio no eres. O sea. No lo vas a lograr. Entonces. ¿Qué siente la persona? La vida es injusta. ¿Quién dice que la vida es injusta? El que se siente solo. El que siente que le toca atravesar el océano nadando. Y eso es lo que vive mucha gente. Para sacar adelante mi empresa. Esto es como atravesar el océano nadando. Para sacar adelante esta relación. Uy yo veo las tensiones que pasa la gente en sus relaciones de pareja. Eso es una cosa terrible. Y la gente llega hasta unos extremos. Y se humillan. Y empuercan su conciencia. Y consienten en comportamientos sexuales aberrantes. Con tal de no perder su pareja. Y la gente siente que está siendo hasta lo último. Están atravesando el océano. Porque yo tengo que sostener. Y tengo que sostener esta relación. Como sea. Tengo que sostenerla. Y tengo que lograr que esta relación. Y no puedo perderla. Y no puedo perderla. Y el desgraciado al fin se fue. ¿Dónde empieza todo? En que la gente se siente desconectada. Desconectada. ¿Cuál es el nombre de Jesús en la Biblia? Jesús tiene muchos nombres en la Biblia. El nombre de Jesús es dulce. Dice una canción. Mire. El nombre de Jesús. Jesús tiene tantos nombres. Yo quiero que usted. Apenas yo pronuncie el nombre de Jesús. Usted sienta dulzura. Sienta gozo en su corazón. Porque entre los muchos nombres de Jesús. Hay uno que es absolutamente precioso. Él es Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. O sea. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que nos reconecta. Bien. Ganó punto también hoy. Punto ayer. Punto hoy. Bien. Por favor no le cobren a ese señor. Entonces mire. Cristo es el que nos. ¿Qué? Reconecta. Entonces. ¿Por qué las personas no se sienten bendecidas? ¿Por qué las personas viven con tanto agobio? Siempre dan explicaciones. No. Es que los hombres. Las mujeres. Los ricos. Los pobres. A veces incluso dicen. Es que esos. No digan el nombre. Los del otro país que están viniendo. ¡Cállese! No digan ningún nombre. Que los del otro país. Es que los inmigrantes son el problema. Es que el problema es este gobierno. Es que. Sí. Todos esos son problemas. Pero tu verdadero problema. Es tu desconexión. Es que estás desconectado. Porque como estás desconectado. Todo problema sientes que tienes que resolverlo tú. Porque estás solo. Porque estás sola. Eso es lo que te hace dura la vida. Dura la vida. Eso es lo que te hace difícil la vida. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el Dios con nosotros. Cristo es el que nos reconecta. Pero antes de hablar de la maravillosa forma como Cristo nos reconecta. Hay que decir unas palabras más. Para cerrar esa parte tan triste y tan oscura. Yo les anuncié que esto iba a ser un poco oscuro al principio. Pero ya vamos llegando a Cristo. Mira. Ustedes saben. Ya muchos saben. Que el nombre de Satanás. Lo que quiere decir es el acusador. Él es el que según el libro de la Apocalipsis. Nos acusaba ante nuestro Dios. Día y noche. Satanás es el acusador. Satanás. Satanás es como decimos en Colombia. El sapo. Que lleva a la cuenta de todas las equivocaciones. Todas las embarradas. Todas las incoherencias. Es decir. Lleva a la cuenta de todos los delitos que a ti te abruman. Entonces. Una manera como la Biblia nos presenta. Esa sensación de estar lejos. De la bendición. Es sentir perpetuamente un dedo que te acusa. Ese dedo no es de Dios. Ese dedo que te acusa. Ese dedo que te dice. Tú no mereces ser feliz. Ese dedo que te dice. Tú eres un perdedor. Ahora los jóvenes utilizan mucho la palabra en inglés. Loser. Es un perdedor. Ese dedo que te acusa y te dice. Eres un perdedor. Ese dedo que te dice. No lo vas a lograr. Ese dedo que te dice. Otra vez vas a fracasar. Ese dedo que te dice. Tú no mereces ser amada. Ese dedo que te dice. Ni vuelvas a intentarlo. Porque no vas a encontrar. Ese dedo que te dice. No vas a tener lo que tú quieres. Ese dedo acusador. No es el dedo de Dios. Es el dedo del enemigo. Que se apoya precisamente. En la multitud de nuestros pecados. Para acusarnos. El espíritu de las tinieblas. Lo que quiere es eso. Quiere mantenernos. En el régimen de la acusación. Quiere mantenernos. Como reos perpetuos. Para que nosotros. Nos sintamos cada vez más aislados. Para que nosotros pensemos. Soy un caso perdido. Y una vez que uno piensa. Que uno es un caso perdido. Uno se aísla. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú te aísles. Que tú sientas. No lo voy a lograr. No hay nada que yo pueda hacer. Lo que yo quisiera. Jamás lo voy a tener. Otra vez lo dañé. Yo siempre lo daño. Yo siempre me equivoco. Ya me lo decía mi papá. Voy a hacer un fracasado. Ya lo decía mi mamá. No sirves para nada. Es verdad. Yo no sirvo para nada. Soy un fracasado. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú te encierres en una cárcel de palabras. En una cárcel de pensamientos. De esa cárcel. De esa cárcel. Te saca Jesucristo. De ahí te saca Jesucristo. De esa cárcel. De esa cárcel espantosa. Porque Cristo es el Dios con nosotros. Es el Dios con nosotros. Y es precioso lo que hace Cristo. Mira. Acosado por el demonio. El hombre cae a menudo en dos errores. A medida que la acusación de Satanás se vuelve más profunda. Y te dice. Tú no vas a poder dejar ese pecado. Tú ya con ese pecado te mueres. Tú no vas a poder lograr eso. Olvídate. Deja de intentarlo. Eres un fracaso. Compréndelo. ¿Entendiste? Loser. O no entendiste. Te lo repito. Te lo explico con plastilina. Que eres un fracaso. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo que quiere convencerte. Entonces fíjate que además de la sensación de desconexión. Está el asedio de Satanás. Esto es real. Esto es real. Ustedes no crean que Satanás únicamente está atacando cuando se dan las posesiones. Y cosas así. No sé. Terribles. Visibles. Impresionantes. No. Él también tiene su trabajito cotidiano. Y se mete con todos. Se mete con las adolescentes. Se mete con los jóvenes empresarios. Se mete con las parejas de recién casados. Se mete con los niños de primera comunión. Se mete con seminaristas y sacerdotes. Trata de llegar a toda costa. A las habitaciones del Papa. Todos los días. Porque ese es su esfuerzo. Desconectar. Desconectar. Separar. ¿Qué significa diábolos? Significa el que separa. El que desconecta. El diábolos. El diablo. Es el que te desconecta. Satanás es el que te acusa. Entonces. Ese es el trabajo de él. Y por eso cuando uno está desconectado. Si uno no vuelve a Dios. La situación cada vez se empeora. Porque cada vez más está la presión del demonio. Lo que pasa es que el demonio es lo suficientemente inteligente como para no mostrarse mucho. Porque el demonio sabe que en cuanto él se muestre mucho. Tú vas a sentir ganas de alejarte de él y convertirte. Y eso es lo que el demonio no quiere. Entonces. ¿Qué es lo que hace el demonio? Te hace caer en dos errores. Por favor para sus apuntes estos dos errores. ¿Cuáles son? Primero. Tratar de aliviar la presión autoabsolviéndose. Ese es un error. Tratar de aliviar la presión autoabsolviéndose. ¿Qué es autoabsolverse? Creerse uno. Declararse uno. Inocente. Inocente. No me arrepiento de nada. Es más. Estoy orgulloso. Es más. Voy a hacer una marcha del orgullo. Es eso. Eso se llama autoabsolución. Autoabsolverse. No me arrepiento de nada. Como una mujer que se practicó muchos abortos. Finalmente se arrepintió y se convirtió. Pero ella contaba. Como a partir del tercero o cuarto aborto. Yo no sé cuánto se hizo. A partir del tercero o cuarto aborto. Ella se reía. Ella se reía. Junto con las verdugas. Que estaban asesinando a su bebé. Ella se reía y decía. ¿Ya sacaron eso? ¿Ya me puedo ir? Era cínica. El cinismo. El cinismo. Es una especie de sello. De cicatriz. En la conciencia. Para que no sientas. San Juan Pablo II. Llamaba eso. Una conciencia cauterizada. Cuando a una persona le quema en la piel. Por ejemplo. Con un hierro caliente. En muchos casos. La persona pierde toda sensibilidad. En ese pedazo de la piel. Por eso se habla de conciencia cauterizada. Porque eso hace el demonio. Hace que se cauterice la conciencia. Y la persona se vuelve cínica. Es impresionante. En las empresas. Especialmente las que tienen que ver con el aborto. La gente se vuelve cínica. Ustedes saben que venden pedazos de fetos humanos. Se vuelven cínicos. Conciencias cauterizadas. Y esas personas sienten. No estoy haciendo nada malo. Estaba aprobado por la ley. No hay problema. Entonces el demonio te hace caer en uno de los errores. O te autoabsolves. Es decir. Yo veré yo que hago. Que nadie se meta conmigo. No me interesan los moralismos de la iglesia. No me interesa lo que diga. Yo soy bueno. Yo hago lo que yo quiero. Eso se llama autoabsolverse. El otro caso cual es. El otro error al que quiere inducirnos el demonio cual es. Se llama. Autoculpabilización. Perpetua. La autoabsolución. O la autoculpabilización. Son los dos errores. Y la autoculpabilización que es. Es una caída en espiral. Que enloquece tu mente. Y la lleva a la desesperación y al deseo de matarte. Es decir. El demonio nos quiere. Cínicos. Para que sigamos pecando. Y cuando ya no aguante más. El cuerpo. Nos quiere. Suicidas. Desesperados hasta el suicidio. Esos son los dos. Caminos por los que nos quiere llevar el acusador. Llevarte. Al descaro y al cinismo. Para que sigas pecando. Cuando ya no te quepa más pecado. Entonces la espiral enloquecedora. Del absurdo. De la depresión. De la nada. Y que te precipites al suicidio. Esas son las estrategias del demonio. ¿Qué hace Cristo? Bendito sea su santo nombre. ¿Qué hace Cristo? Cristo. Llega con su mansedumbre. Llega con su bondad. Llega con su pureza. Llega con su humildad. La maravillosa bondad de Cristo. Expresada en sus exorcismos. Expresada en sus milagros. Expresada en su ternura. Expresada en su paciencia. En su generosidad. Va deshaciendo las dos mentiras del demonio. Las dos mentiras del demonio se llaman. Autoabsolución. Y autoculpabilización. La autoabsolución me vuelve. Cínico. Que no me importe pecar. La autoculpabilización me vuelve. Desesperado. Me vuelve. Deprimido. No estoy diciendo que toda depresión tenga ese origen. Pero indudablemente el demonio si que quiere eso. Entonces. Deprimidos y cínicos. Cínicos y deprimidos. Así nos quiere el demonio. Cínicos y deprimidos. Y muchas veces una persona. Empieza a pasar del cinismo. A la depresión. Y de la depresión al cinismo. Cinismo, depresión, depresión, cinismo. Por supuesto eso revienta la mente. Eso lleva a una destrucción. De todo rastro de unidad psicológica interior. Es una manera de despedazar a un ser humano. Ponerlo a bailar entre el cinismo y la depresión. ¿Qué personas han estado en eso? Muchas personas. Tristemente si miramos al mundo de la farándula. Encontramos muchas personas así. Que han sido súper famosas. Que han sido adoradas. Como diosas. Y luego entran en depresión. Y tienen que hacerse un tratamiento psiquiátrico. Y se llenan de medicamentos. Entonces pasan por la depresión. Y otra vez se levantan. Y yo estoy para mi público. Y yo estoy para mi gente. Y estoy para mis adoradores. Y otra vez vuelven y se hunden. Un día el cuerpo no les aguanta más. Una sobredosis de tranquilizantes. Una sobredosis de antidepresivos. Un fallo cardíaco. Y se acabó la historia de esa persona. Llega Cristo a nuestras vidas. Y Cristo va soltando las gotas. Va soltando gotas. De su bondad. De su presencia. De su mansedumbre. Yo insisto mucho en la mansedumbre de Cristo. Porque la mansedumbre de Cristo. Es al corazón humano. Lo que una mano muy suave. Es a un músculo herido. Cuando uno tiene los músculos muy heridos. Por ejemplo necesitando un masaje. No puede llegar por ahí cualquier torpe. A empezar a estrujarlo a uno. Porque uno no aguanta. Cuando uno está muy, muy maltratado. Se necesita una persona que por lo menos al principio. Tenga mucha suavidad. Lo que es la suavidad de una mano. Para un músculo maltratado. Eso es la mansedumbre de Cristo. Para un corazón herido. Escriba esa frase que le conviene. Lo que es la suavidad de una mano. Para un músculo maltratado. Eso es la mansedumbre de Cristo. Para un corazón herido. Se lo repito por última vez. Para quienes quieran poner sus actualizaciones. Me honro mucho ver que por ahí alguien puso. En su Facebook. O no se donde puso una de las frases de la predicación de ayer. Como actualización de estado. Eso es bonito. Porque así ayudamos a evangelizar. Entonces le repito esta frase por última vez. Lo que es. La suavidad de una mano. Para un músculo maltratado. Eso es la mansedumbre de Cristo. Hay que alabar la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. Para un corazón herido. Entonces nuestros corazones están heridos. ¿Por qué? Pues porque mucha gente nos ha fallado. Porque hemos tenido grandes carencias. ¿Por qué? Pero ¿sabe sobre todo por qué estamos tan heridos? ¿Sabe sobre todo por qué? Porque hemos vivido desconectados. Entonces por eso estamos tan heridos. Por eso estamos tan maltratados. Por eso nos hemos equivocado tanto. Y por eso nuestros corazones están así. Hipertensibles. Como esas personas que uno les va a hablar. Uno los saluda. Así está la persona a espaldas. Hola. Ay, ay, ay. Ay, no me haga eso. Ay. Andan así. Súper tensos. Asustados. Al borde del estallido. No, no. Soy yo. Sí, sí. Pero no me haga eso. Por favor. No me haga eso. Entonces la gente tensa. La gente agobiada. La gente nerviosa. La gente tomando y tomando pastillas. La gente deprimida. La gente. Sí, hay muchas causas. Pero indudablemente una es que estamos des... Por eso estamos muy heridos. Entonces llega Cristo. ¿Cuál es la primera respuesta de Cristo a nuestras heridas? Yo quiero que ustedes amen a Cristo. Yo quiero que todos amemos a Cristo. Digamos, por lo menos hoy con que avancemos a amarlo unas cien veces más de lo que le amamos. Le amábamos. Mira, ama a Cristo. La primera respuesta de Cristo para tu corazón herido es la mansedumbre. Esa suavidad con la que llega. Mira, por ejemplo, en ese pasaje, la samaritana, que eso a uno lo hace llorar. Esa manera como le habla a esta mujer. Esta mujer era una adúltera de siete suelas. Esa mujer tenía todas las letras aquí en la frente. Se le veía que era. Rechazada. Odiada. Por todas las viejas de ese pueblo. La miraban. Uy, ya ya va. Uy. Uy, que se tropiece, que se caiga. Y esta mujer herida, destrozada, maltratada, pero sobre todo desconectada, se encuentra con Cristo. Y la manera como le habla a Cristo. Oiga, esa mansedumbre del Señor. Le pregunta ella, ¿cómo? Lo primero que hace es pedirle beber. Dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y él mire la mansedumbre. Si supieras. Si supieras quién es el que te pide de beber. Ay, qué suavidad de trato. Qué manera. Y la otra adúltera también, ¿cómo la trata? Ya la iban a apedrear. ¿Qué estaría pensando esa pobre mujer en ese momento? ¿Y qué le dice él? Mujer, nadie te ha condenado. Ninguno, Señor. Y le suelta a él esta perla. Yo tampoco te condeno. Qué suavidad. Luego le advierte, claro. Vete, no peques más. Pero yo quiero destacar esa ternura de Cristo. Esa suavidad. Entonces, con esa suavidad, Cristo se acerca a tu corazón herido. A tu corazón desconfiado. Porque nosotros nos hemos vuelto como esos animales a los que todo el mundo ha perseguido para cazarlos. Como esos lobos que han sido perseguidos toda la vida. Y miran así con desconfianza. Y por eso hay gente que tiene una mirada así como de que qué, qué le pasó o qué. ¿Cuál es el problema? ¿A quién hay que pegarle o qué? Con una agresividad. Oiga, y Jesús se acerca con esa mansedumbre. A nosotros que somos como esos lobos se acerca a Cristo con esa mansedumbre. Qué preciosa mansedumbre la de Cristo. Llega a él con esa suavidad. Y posa su mano. Con la suavidad con que Cristo tocó la carne del leproso. Porque el leproso soy yo. Porque el leproso eres tú. Esa carne mía. Imagínate lo que duele. Hoy la lepra es una enfermedad prácticamente erradicada en la mayor parte del mundo. Pero tú y yo podemos imaginarnos lo que es esto. Porque la lepra implica la destrucción física del tejido. Los dolores son espantosos. ¿Cómo puede uno tocar la llaga de un leproso? Jesús la toca. La toca con esa suavidad inmensa. Y en esa bondad. ¿Qué es lo primero que le dice Cristo? No le cambies el nombre. Lo tuyo es lepra. No le cambies el nombre. La solución no es que tú que eres leproso diga. Voy a hacer la marcha del orgullo leproso. No. La solución no es hacer la marcha del orgullo leproso. La solución es curarse. Y cuando Jesús toca con esa mansedumbre. Cuando toca con esa suavidad. Cuando toca con esa ternura mi lepra. Yo dejo de decirme mentiras. Y yo le digo. Tú tienes razón. Y entonces dejo de autoabsolverme. Pero en el mismo gesto de tocarme. En el mismo gesto de tocarme. Jesús me dice. No te hundas en tu tristeza. No te hundas en tu desesperación. No te hundas. Fíjate como con un solo gesto. Nos rescata los dos daños del demonio. En donde manifestó nuestro Señor Jesucristo. Su máxima cercanía con nosotros. Y en donde nos entregó todo. En la cruz. Me gusta este grupo. Pueden volverme a invitar. En la cruz. En la cruz. La máxima mansedumbre es esa. Porque en la cruz. Óyeme esto. Toda la dureza fue para él. Por eso. Una amiga de Siena. Que no la he mencionado mucho últimamente. Pero la sigo queriendo. Santa Catalina. Por eso Catalina de Siena decía. Estamos cambiados Señor. El ladrón soy yo. Y el ajusticiado eres tú. Toda la dureza. La tomó él. En la cruz. Ese es el colmo de la humildad. Ese es el colmo de la mansedumbre. Ese es el colmo de la paciencia. Ese es el colmo de la ternura. Y por eso. En el poder de la cruz. Aparece toda la bendición de Dios. Y por eso. Siempre que en la Santa Iglesia. Bendecimos. Es en el nombre del Padre. Del Hijo. Y trazamos la señal de la cruz. Porque sabemos que ahí está. Toda bendición. Que ahí se destruyen. Las mentiras de Satanás. De manera que aquellos que decían. Yo me autoabsuelvo. Yo. He aquí. Que yo me autoabsuelvo. No. Yo no tengo que autoabsolverme. Hay uno que está más que dispuesto a perdonar. Como decía hermosamente el Papa Francisco. Que si nosotros estamos dispuestos a pecar. Dios está todavía más dispuesto. A perdonar. Yo no tengo que autoabsolverme. Hay uno que me absuelve. Hay uno que me perdona. Hay uno que me ama. Pero tampoco tengo que autocondenarme. Tampoco tengo que deprimirme. No. Porque hay uno que me levanta. No voy a absolverme. No voy a deprimirme. Hay pecado en mí. Pero hay quien puede perdonarlo. He caído. Pero hay quien puede levantarme. Esa es la bendición de Cristo. Y así se destruye la desconexión. Y así se produce la reconexión. Porque Él es el Dios con nosotros. Él es el Dios que nos renueva. Él es el Dios que nos salva. Y por eso dice. La carta a los Efesios. Capítulo primero. Bendito sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido en la persona de Cristo. Con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Que hermoso. Hemos sido bendecidos. Entonces sobre nosotros está la bendición de Noé. Que es preciosa. Está la bendición de Abraham. Que es preciosa. Porque nos enseña también a hacer bendición para otros. Está la bendición de Moisés. Que es preciosa. Porque nos recuerda cuál es el propósito de toda bendición. Todas esas bendiciones son para ti hombre. Para ti mujer. Todas esas bendiciones son para ti. Pero todas esas bendiciones. Siendo grandes y bellas. Eran apenas. Apenas el aperitivo. La señal. El comienzo. El abre bocas. La introducción. El prefacio. Apenas. La obertura. Para la gran bendición. Y la gran bendición es la cruz. Y por eso. Por eso el mundo detesta hoy la cruz. Porque el mundo tiene pacto con Satanás. Los poderes de este mundo tienen pacto con el demonio. Para conservar su cuota de poder. Se han apartado de Dios. Lo primero que hicieron los líderes de la Unión Europea. Al firmar ese documento que algunos llaman la Constitución de la Unión Europea. El primer acuerdo fue. Sale el nombre de Dios. Ese fue el primer acuerdo. El nombre de Dios sale. Y apenas llegan los ateos al poder y los laicistas al poder. Quiten. Quiten los cristos. Quiten la cruz. Quitenla. 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 Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Pero no vamos a tener miedo. ¿Por qué hay que tener miedo? El primer lugar donde tiene que reinar la cruz. Nosotros queremos verle reinar la cruz en todas partes. Pero el primer lugar donde tiene que reinar. Es aquí. En tu corazón. En tu corazón. En tu cuerpo. Aquí es donde tiene que reinar. En tu mente. No vamos a tener miedo. Hemos sido bendecidos en Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendecido. 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 Bendecido.